Se publicó que Rocío Sánchez Azuara está haciendo buscada, sí. Rocío Sánchez Azuara buscada, sí. Favor de pasar a Caja 5. Favor de pasar a la caja de TV Azteca. Así, que la está buscando TV Azteca por cielo, mar y tierra, y según dice la nota, están dispuestos a darle lo que pidan. Lo que pida Rocío Sánchez Azuara, se lo quieren dar. A ver, ya habían dado señales de que la estaban ubicando muy bien porque empezaron a repetir su programa de Cosas de la Vida, ¿no? Y aquí mismo lo dijimos que ahorita ella está en las tres televisoras. Está en la tercera en Discordia, en Canal 9 y en Unicable. Está en Cosas de la Vida en TV Azteca, en Amás. Y está en Rocío a tu lado, en Imagen Televisión, en Todo Triunfa. Si revisas las audiencias de Cable, está en los primeros cinco lugares. Si revisas las audiencias de Rocío a tu lado, es la número uno en Imagen, ¿no? Sí. Tal cual. Bueno, pues resulta que según dicen la están buscando. Fuente El Heraldo. El Heraldo. El Heraldo de México. Lo acabamos de decir. Se le ha dado el crédito a quien paga por tener esas noticias. Al dueño de la nota. Exactamente. El dueño de la nota se llama Heraldo de México y se le está dando el crédito. Perfecto. De hecho, ahí dice, ¿no? En la nota. Exacto. Ahí dice El Heraldo. Ahí está. Y entonces resulta que a mí, yo la verdad no lo sabía porque no leo, debo decirlo, esa columna. Es la neta. Me enteré hasta las ocho de la noche que me empezaron a decir un buen amigo, el buen José Ricardo, me dice, oye, ¿qué está pasando esto? ¿Cómo? Y entonces dije, bueno, yo tengo el Watts de Rocío, ¿no? Sí, cómo no. Dije, bueno, pues algo lo tengo. No todos lo tienen. Yo lo tengo. Y además hay un cariño de verdad de periodista, conductora, nos llevamos muy bien. Entonces dije, pues le voy a preguntar. Pues entonces agarré el teléfono y tiquiri, 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 tiquiri. Y le dije, Rocío, ¿qué onda? Rocío me contestó a los cinco minutos. A los cinco minutos tuve una respuesta. ¿Cuál fue la respuesta de Rocío? Se las voy a decir tal cual. Miren, voy a abrir mi WhatsApp. Se las voy a leer tal cual para que sepan. Dice, Oli, mañana te cuento. Te prometo que te doy la exclusiva. Pero sí hay mucho de verdad. Ahí está. Ay, Dios mío. O sea que Rocío próximamente la podemos ver en Azteca. En TV Azteca. Y como le dijeron, pide lo que quieras, pues dijo, les va a decir, quiero el sueldo de la Chapoy más el sueldo de Pedrito. A ver cuánto gana Bisoño. A ver, yo aquí lo he dicho porque siempre, o sea, aquí hay que dar los antecedentes. Rocío Sánchez Azuara ha sido la conductora que más rating le ha dado en la historia a Televisión Azteca. El número que Rocío alcanzó con Cosas de la Vida en alguna de sus temporadas es el número más grande que ha tenido Azteca, ¿no? Así como ellos recuerdan Mirada de Mujer. Sí. Recuerdan Cuando Seas Mía, producciones muy exitosas en cuestión de programas. Por encima, esos números nunca los tuvo ni ventaneando ni ningún otro programa. Cosas de la Vida alcanzó 30 puntos de rating a las 4 de la tarde. Y su historia. ¿Por qué creen ustedes que cuando Rocío triunfa y logra ese número, Televisa, pero inmediatamente, produce hasta en las mejores familias? Pero no solo eso, le ponen a Laura, pero le ponen a Cristina. Hicieron una barra de talk shows alrededor de Canal 9 para bombardear a Rocío. O sea, acabemos con esto porque es una masacre. 30 puntos de rating estaba encima de las telenovelas de Televisa a las 4 de la tarde. O sea, a ese nivel, TV Azteca ya se dio cuenta que perdió un figurón, ¿no? Y que le está dando audiencia a su competencia más directa, que en este momento es Imagen Televisión. Como lo comentábamos al inicio del programa, Imagen Televisión les está haciendo mucho ruido. Entonces, es obvio que la están buscando. Y es obvio que son capaces de darlo todo para que ella vuelva. Ahora, ahí está la respuesta. Yo les acabo de decir tal cual lo que yo le pregunté. Yo le dije, ¿esto es verdad? Ella respondió eso, ¿vale? A mí eso me lo respondió y prometió darnos la exclusiva de si sí o si no. Lo que pase con Rocío lo vamos a decir aquí. Le vamos a dar cobertura porque siento que podría ser un movimiento muy polémico. Si ella decide volver a TV Azteca o decide quedarse en Imagen TV. Uy, está cañón, ¿eh? Imagínate volverla a ver en Azteca. Sí, está cañón. O sea, TV Azteca entiendo sus razones. No hay una mujer que les ha dado más audiencia. No han tenido. Pusieron a Mimi, bueno, no. Pusieron a Carmen, pues medio, medio. Mejoró el rating, pero tampoco ya se les fue, ¿no? Y pues Laura Bozzo ya tuvo su tiempo, su chance. Es que aquí lo comentamos, es el dato duro. Ese es el dato duro. Ese es el dato exacto. ¿Por qué la están buscando? Por esto. Pues porque da números. Porque es. Que les conviene. Es la conductora que les ha dado. Y antes de eso, cuando inició TV Azteca, TV Azteca tuvo un momentazo también en la noche por Ciudad Esnuda. Con Rocío Sánchez Azuaga. Claro. Tenían 20 puntos. Cuando estaban los gemelos Brennan, ¿no? En competencia. Ah, claro. Televisa dice, tengo que tumbar también este programa. ¿Pero quién era la titular ahí? Ella junto con Eduardo Blanca. Pero en Televisa con los Brennan. Ah, pues Fernando del Rincón. Ah, claro. Duro y directo. Claro, claro. Que ahí fue donde salió, ¿no? Rocío siempre ha sido el dolor de cabeza de quien le pongan cuando la pongan. Uh-huh. ¿Por qué hemos analizado esta situación? Hemos analizado que en la vida se tiene o no se tiene. ¿De qué estoy hablando? Estrella. Carisma. ¿No? Eso se tiene o no se tiene. O sea, el espectador jala o no jala. ¿Te quedas o no te quedas? ¿Tiene chamuco? Sí. La gran mayoría. Perdón, Laura G, pero tú tienes chamuco. Ok. O sea, Laura G tiene demasiado hate porque ella tiene algo que como que no termina de... Que repele, ¿no? ¡Pum! Ajá. La repele la audiencia. La repela la audiencia, ¿no? Uh-huh. El efecto contrario es Rocío Sánchez Azuara. Entonces... Y sabes que Rocío es una de las primeras conductoras. Eso es como una hora. Pero ella es una de las primeras conductoras que se humanizó. Y creo que ahí radica el éxito. Fíjate, yo creo que ahí es por lo que estamos hablando de por qué se la quieren robar. Rocío Sánchez Azuara es la primera que comparte el proceso con su hija. Claro, claro, claro. O sea, Rocío, cuando lo compartió en Cosas de la Vida, nos estremeció a todos con su historia que empezó ahí esta historia complicada de salud de su hija que hoy no está. Pero pues el bajarse, el ponerse humana, el ponerse sensible, vulnerable, le abrió el alma a mucha gente. Porque entonces mucha gente que tenía personas enfermas decía... Pues cuánta gente no tiene personas enfermas, como dices. Y cosa que no pasa con otras conductoras. Ustedes analicen y vean a las demás conductoras de televisión, a la misma Patty Chapoy. No sabemos si sus hijos han estado enfermos, si algo les ha dolido, si algo ha pasado. Si la han pasado muy mal, como que viven en Disneylandia. Pero cuando Rocío llega y dice, yo no vivo en Disneylandia, yo paso por esta situación compleja y voy a caminar del lado de mi hija. En este momento todas las señoras en México dijeron, esta mujer está impresionante. Dándole visibilidad a la enfermedad que tenía su hija, dándole a conocer los datos. El proceso, la manera en cómo se podía mejorar. Porque los caminos, como dice Jorge Bucay, los caminos pueden ser de felicidad, pueden ser de lágrimas, pueden ser de muchas cosas. Pero qué importante que una figura del tamaño de Rocío Sánchez Azuara nos mostró ese camino en el cual tuvo las diferentes facetas. Efectivamente, hubo lágrimas, pero también hubo momentos de felicidad, pero también hubo interés, pero también hubo lucha. Y eso la hace distinta. Sí. Es por eso que, por eso es importante entender por qué se la pueden llegar a pelear. Por qué se la, por qué, por qué tiene esa conexión con la audiencia. Más allá de si el talk show se hace de cierto formato, no de cierto formato, la conductora es el pilar ahí.